Funcionario de la Dirección Técnica de Deportes de Sonzón realiza una serie de denuncias en contra de la presente Administración Municipal. Una de estas denuncias está relacionada con una presunta persecución que viene sufriendo por parte del alcalde Obed Zuluaga Henao. Tengo una situación desde la actual administración con el señor alcalde Obed Zuluaga Henao, en varias ocasiones ha hecho programas radiales donde se refiere a mí como funcionario como si yo fuera un delincuente, una persona no apta para estar en este cargo, donde él dice que yo me escudo en una provisionalidad para hacer fechorías y creo que no, creo que el señor alcalde está totalmente equivocado. Yo en estos años que llevo, en mi hoja de vida no tengo ni felicitaciones y en las diferentes evaluaciones y calificaciones que me hacen los superiores, también lo puede notificar. Parte de esta persecución se estaría dando a raíz de que él actualmente hace parte de una corporación deportiva independiente a los procesos que adelanta la Administración Municipal. Donde trabajan cuatro personas, dos en patinaje y dos en fútbol y donde tienen un cobro de 15 mil por la mensualidad que es muy barato a comparación de otras partes. Es una oferta diferente a la que tiene el municipio de Sonzón, donde tienen 19 monitores que los quiero felicitar porque son muy buenos todos, pero donde nosotros como corporación tienen una oferta deportiva demasiado buena, también con una capacidad instalada. Donde el alcalde aduce que es una estafa, no es así, porque si fuera una estafa, los niños del torneo de Teleantioquia no les hubieran dado el transporte para ir a San Luis, donde salieron campeones y los niños de patinaje también les dio un uniforme y transporte para ir a representar el municipio en el Carmen de Iboral. Entonces creo que no es una estafa. Él no se ha dado cuenta que es articular los procesos para mejorar la calidad y una oferta en el municipio. También aduce el señor alcalde que la esposa mía tiene una empresa donde tenía algún delito o alguna inhabilidad. Yo como funcionario sobre algunos procesos también está equivocado. Yo no soy ordenador del gasto ni tampoco soy secretario de despacho. Por lo tal, mi esposa tiene el total derecho y la amparó la ley 1780, donde es la ley del emprendimiento juvenil, que coge a las mujeres entre los 18 y los 35 años para tener algunos beneficios con la Cámara de Comercio. Los tres procesos que ganó con la administración municipal fueron por licitación, al mejor oferente se los ganó. Entre los tres procesos no llegan a los 45 millones de pesos y donde entregó los productos y los implementos de muy buena calidad y con garantía porque ella le compra a multinacionales a nivel nacional. Me parece que en vez de apoyar el emprendimiento sonzoneño, antes cortan las alas, porque la empresa primero no tenía ningún requerimiento y ya para presentarse alguna licitación mi esposa ya no puede, porque la experiencia que piden en los pliegos la subieron a los cuatro años, entonces automáticamente quedó por fuera, no se puede presentar. Yo mismo hice la demanda pertinente en la personería municipal, en Procuraduría Provincial, en la Fiscalía y en la Sijín, donde sobre los atropellos que el señor hace, las infamias, las calumnias, todo eso se investigue. Y yo también, como funcionario público y tengo algún delito, también estoy totalmente de acuerdo a hacerme responsable por esta situación. Por otra parte, denuncia una serie de irregularidades que se habrían presentado en la adquisición de varios implementos deportivos por parte de la Administración Municipal. En el mes de julio adjudicaron un contrato, el suministro 0.50 de 2019, por un valor de 180 millones de pesos en implementación deportiva. Es algo que me parece a mí como irrisorio, porque faltan cinco o seis meses para terminar su administración. Y de donde van a ser una inversión tan grande, histórica, son 180 millones, que rico nosotros con toda esa plata poder trabajar y lo hacen en este tiempo. Entonces, me pareció como algo raro y entré a ondar en el tema y evidentemente hay varias circunstancias que no concuerda. Licitaron 150 balones profesionales de voleibol, 150 balones a 198 mil pesos. Es algo ilógico, empezando porque los balones que trajeron, trajeron 10 que en el mercado son a 126 mil 500. Coloquemos los carros para un municipio a 150 mil, 10 balones. Los otros los trajeron de iniciación deportiva, que son entre 35 y 40 mil pesos masivas. Coloquemos los carros en el mercado a 50 mil pesos para los municipios. Pidieron 300 balones de fútbol, donde trajeron 20 balones profesionales. Y los otros son de 30, 35, 40 mil pesos masivas, con el logo de la alcaldía, que lo pueden ustedes evidenciar también en las evidencias que estoy entregando. O sea que aquí también hay una desfase grande. Hay unos estés de fitness, donde hacemos gimnasia y hacemos actividad física. En el mercado son a 66 mil 500 pesos. Coloquemos los carros para los municipios a 100 mil pesos. Acá en este contrato es evidente, lo pueden evidenciar. Los cobraron a 215 mil pesos. Los balones de baloncesto, pidieron 200, donde trajeron 20 profesionales. Los otros son de iniciación deportiva, 35, 40 mil pesos también. También me pareció algo como ilógico, donde se hacen el pedido de 60 mallas de microfútbol y 30 de fútbol y 20 de voleibol. Pues yo digo que nosotros aquí tenemos aproximadamente entre 90 y 95 escenarios deportivos. Debo repetir todas estas mallas. A mí me gustaría saber en dónde está toda esta implementación, pues, para que le demos claridad a este proceso ante toda la comunidad. A mí me parece muy triste esto porque uno como funcionario público, y más en deporte, que nosotros trabajamos es con uñas, con las uñas. Pase esto, la plática tan mal gastada.